Que lo foque, no, no, que las redes, no, 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 es que las redes, ¿cuántas vainas? ¿Cómo es la vaina? Dicen que uno que se usa unos robots, y dicen que una granja, vamos arriba, yo me voy a meter en la vuelta. Y lo que tienen vaina, dicen que seguidores camuflajados, vamos arriba, vamos a comprar, porque eso es la vuelta. Vamos arriba, eso es lo que quieren, despertaron el monstruo, vamos a ver, se llega a ver ahora. Ahora, yo soy el creador, yo soy Jordan, lo que lo foque está haciendo hoy, yo lo hice hace 20 años. Yo soy el que creé la controversia, yo fui el primero que le dio un beso en televisión a un artista, Fernando Villalona, de boca a boca. ¿Usted le olvidó? ¿Usted le olvidó que yo me bajé los pantalones a los soberanos, y le eché una vaina a los premios? ¿O quiere más? ¿Usted se le olvidó que yo soy el que hice la entrevista más importante que se le hizo al doctor Joaquín Malaguera en Bata? Porque, cuidado, si usted se le olvidó, yo soy el creador del estilo. Ve a ver qué pasó en la tarde en la mega, después que yo me fui. ¿No? ¿Por qué los hechos están ahí? Yo me fui. ¿Qué pasó en la tarde en la mega? Cementerio. ¿Eh? Cementerio. Cementerio de hombres vivos. El vacilón de la mañana, hoy en día, es el show más importante de la radio en los Estados Unidos. No soy yo, ¿eh? Pues un equipo. Los números también. El maestro Vesco, esta huevín, Carlos Molina, una estrella gigante, Vianelli, Escarle Molina Brilla, un equipo. Vamos a ver si es lo mismo. Número uno, por encima, de los americanos. Color Visión es lo mismo los sábados. ¿Es un cementerio? No, que pechaste en Telerradio América. Ah, en Telerradio América. Yo y yo y Castillo están en mi visión dominicano, y ese puede bajar los pantalones, bajado así, que nadie dice nada porque nadie lo ve. Tú verás a partir de este momento, Trinity Topping, viral, tendencia a lo que quieren es celulares. Van a coger celulares ahora. Despertaron el monstruo. Vamos a ver si hay que apela. Hijo de su maldita madre, todo, que me abandonaron y me dieron solo. Y ahora, vamos arriba. Francisco Javier García se lanzó, pero él nunca me llamó. Yo quisiera apoyar a Francisco Javier García, pero ¿y cómo lo apoyo? Y mi compadre Anufo Gutiérrez, pues no puedo. ¿Por qué él nunca me llamó cuando me viven mal y cuando el PLD me dejó solo? Yo voy y levanto la mano de Francisco Javier, y ando con él, los hijos míos me caen a pedrar, y mi familia, y todo mi entorno. Una vez yo me topé con David Collado, y me dijo, pues yo, pero tú eres mi hermano, y uno no, tú eres hermano mío. Tú eres mi hermano, David. Es que el problema tú lo tienes con la mujer mía, con los hijos míos, con Maygaro, y con Rafael Caminero, y el grupo de mi entorno, que tú me fallaste como alcalde. David Collado no me puede llamar. Francisco Javier García, un palo. Pero en esta no voy. Paso. No puedo ir porque aquí entonces me voy a buscar problemas con mi entorno, porque esa gente te fallaron, pues yo. Y un tremendo candidato a Francisco Javier. Y David Collado, ¿a dónde estrella? Pues yo no puedo, yo no puedo, porque aquí ellos no me respondieron.